¿Qué carajo es la pelúa? ¿Con quién es pelúa? Yo no sé. Yo creo que nadie sabe, en verdad. Sin suela. Yeah, uh, uh, uh. Baila pelúa, se acaba de jali, llegato a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Uh, uh, uh. Baila pelúa, se acaba de jali, llegato a piquetúa. Todo el mundo la mira al caminar y cuando rompe a bailar, todos le dicen cómo baila la pelúa. Uh, uh, uh. Queremos que la pelúa nos baile la pelúa. Se ve rica con ropa, imagínate las nuas. Tiene a los viejos duros, pensará que será en chultu. Una foto a la story, la disco se pone full, full throttle. Pass me the bottle. Guiando borrachos que no me paren los coppers. Tirando la labia como Aristóteles. Puesto pa' comerte como Whopper en mi casa o en un hotel. Uh, y esto no es conjuntiviti. Y este Philly patea más que Manchester City. Pues esto pa'l wiki wiki, baby. Esto es miti miti. Pa'l frente y pa' atrás como un gag, 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 gago. Tengo el trique, así que mueve tu cadera como Chucky. Ella vino a jodernos a pelear como a Pani. Oh, te baila el takitaki. Se le pega los kakis, pero falta del respeto y naki, naki, nagasaki. Uh, bomba de humo. Se pierde en el party, no está en busca ninguno. Si ella to' lo sabe hacer, solita encuentra placer. Que mujer, to' le dicen cuando la empieza a romper. Uh. Baila pelua. Se acaba de jali. Llega to' a piquetúa. To' el mundo la mira al caminar. Y cuando rompe a bailar, to' le dicen como baila la pelua. Uh, uh, uh. Baila pelua. Se acaba de jali. Llega to' a piquetúa. To' el mundo la mira al caminar. Y cuando rompe a bailar, to' le dicen como baila la pelua. Como baila la pelua. Hey, sugar. Mamá, te texteé a ver si me llama. Fuego. Me texteó un emoji de flama. Fuego. Y ahora la fogata la hacemos en mi cama. Fuego. Hey, sugar. Mamá. Fuego. Te texteé a ver si me llama. Fuego. Me texteó un emoji de flama. Fuego. Y ahora la fogata la hacemos en mi cama. Fuego. Flamethrower. Le cae under cover. Al party. Sin pancha ni blower. Lo tiene gritando. Que vivan las mujeres. Y si no te cae bien, sin cojona ya le tiene porque. Baila pelua. Se acaba de jali. Llega to' a piquetúa. To' el mundo la mira al caminar. Y cuando rompe a bailar, to' le dicen como baila la pelua. Uh, uh, uh. Baila pelua. Se acaba de jali. Llega to' a piquetúa. To' el mundo la mira al caminar. Y cuando rompe a bailar, to' le dicen como baila la pelua. Baila pelua. Baila pelua. Baila pelua. Baila pelua. Baila pelua. Baila pelua. Que si pelua por aquí, pelua por allá. Perua por al frente, pelua por atrás. Perú a por aquí, Perú a por allá, Perú a por al frente, Perú a por atrás, Perú a por aquí, Perú a por allá, Perú a por al frente, Perú a por atrás.